Hola, soy Raquel Bosch y soy investigadora predoctoral en la Universidad Azucar de la Herrera gracias a una ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer. Y os voy a contar en qué trabajo. Actualmente podemos obtener una gran cantidad de datos que muestran las diferencias entre cómo funcionan las células tumorales y las sanas. Pero es necesario desarrollar herramientas que permitan obtener información útil de estos datos. El objetivo es desarrollar una metodología que permita analizar de forma simultánea distintos tipos de datos para poder determinar cuáles de estas diferencias están relacionadas con una mayor o una menor supervivencia en distintos tipos de cánceres. Esta información podría sernos útil en un futuro en la oncología ya que gracias a ella potencialmente podríamos predecir la supervivencia y así ayudarnos a individualizar cada caso clínico. Quiero agradecer a la sede de Valencia de la Asociación Española contra el Cáncer esta ayuda y a todos los que con sus recursos y tiempo la han hecho posible.